En SNSUR Noticias, el ciudadano opina. Importantísimo, porque la mayoría del tiempo nuestros hijos están con ellos. Sí, casi que todo el día en estos tiempos. Para mí es muy importante porque él le da la formación a los niños. Les empieza a enseñar los valores desde que entran a la escuela. Sí, claro que sí, es importante porque ya hay por los niños de uno, digamos. Ellos les ayudan mucho a los niños. Bueno, para mí es algo muy importante porque es donde, digamos, uno puede estudiar. Si no hubieran maestros, no pudiera uno estudiar, lógico. Porque uno va de abajo para arriba. Entonces, para mí los maestros es lo más importante que hay en el país. Súper importante porque, Dilo, que los papás a veces no pueden hacer en la casa, ellos lo hacen en la escuela. Digamos, todos los valores y todo eso, ellos pasan prácticamente la mayor parte del día en las escuelas y ellos son los que están al pendiente de los niños. Creo que el profesor o maestro es un punto clave en la sociedad porque gracias a ellos podemos aprender y creo que todos necesitamos a alguien que nos enseñe y nos guíe para ser algo en la vida.